Eso es una escalera de valor, partir de un precio muy alto, en el que alguien te lo haya puesto o lo pones tú, pero siempre es mejor que alguien te lo ponga, apuntadlo si estáis apuntando, siempre es mejor que alguien te lo ponga, porque no lo dices tú el precio, lo dice otro. Y vais bajando, 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 hasta el objetivo que quieras llegar.